Iniciamos noticias de última hora con un cordial saludo para todos nuestros seguidores. El control del Senado de Estados Unidos pasa por Pensilvania. El senador republicano Patrick Tumey no se presenta a la reelección y los demócratas creen que pueden hacerse con el puesto. El nuevo candidato republicano, Mehmet Oz, reconoce que está perdiendo la batalla y ha pedido auxilio al expresidente Donald Trump, que dará un gran mitin este sábado en Welkes Barre, una ciudad de unos 45.000 habitantes. Por su parte, el presidente, el demócrata Joe Biden, ha programado tres actos en Pensilvania en una semana, este martes, el jueves y el lunes próximo. El duelo está servido. Con un empate a 50 en el Senado actual, en las elecciones del 8 de noviembre, el puesto de Pensilvania es uno de los más disputados y puede inclinar la balanza de un lado u otro. Así que tanto el partido republicano como el demócrata lo tienen como prioritario. Biden inicia su ofensiva precisamente en Welkes Barre. El martes pronunció un discurso en la Universidad de Welkes, donde ha celebrado las tímidas limitaciones aprobadas en el Congreso en cuanto al uso de armas y haber vencido a la Asociación Nacional del Rifle con ellas, pero ha reconocido que no es suficiente. Luego, en el discurso de este jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arremetió contra el patriota Donald Trump y los miembros del partido republicano que sigue en su línea durante su discurso de este jueves en Filadelfia. Sin embargo, aclaró que no todos los republicanos favorecen la filosofía del exmandatario. Joe Biden hizo una evaluación seria de la democracia estadounidense durante un raro discurso en horario estelar desde Filadelfia el jueves, afirmando que Donald Trump y sus aliados políticos más cercanos prosperan en el caos y advirtió que sus intentos de socavar la democracia podrían convertirse en violencia.